Jesucristo en Dios Eterno Jesucristo en Dios Eterno que por mí en la cruz sufristes por librarme del infierno a morir aquí viniste y hoy deseo adorarte con placentero cariño y mi alma hoy entregarte limpia como la de un niño de tristeza mi rostro se empañado a leer que por mí has sufrido y fuiste en la cruz clavado por salvarme a mí estando perdido y hoy gracias te doy Dios querido porque me hayas quitado lo que aquí he recibido mi traje de condenado temores y desasosiegos mi alma aquí vivieron habiendo sido ciego mis ojos a ti te vieron es cosa muy asombrosa los que en ti no han creído que mi alma tenebrosa a tu luz haya venido yo ruego a mis hermanos con alegría y con amor que todos los unamos para la gloria del señor y suscríbete ¡Gracias!